Con Oscar Obraderos Point, donde puede comer usted las mejores pizzas y lasañas. Vamos a ver. Eso no es todo, porque en el siguiente restaurante no solo puede comer los mejores platos, sino vivir una experiencia inolvidable junto a los más pequeños de la familia. Bueno, ahora hemos llegado a Kilimanjaro, que está ubicado aquí en el Distrito del Sur, y a ti que te gustan los restaurantes temáticos, miren, todo está alucinando, y con todos estos dinosaurios increíbles. Y Vicky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada de venir a visitarnos. Bienvenidas a Kilimanjaro, el restaurante café. Les vamos a presentar unos platos exquisitos a cómo les va a ver esta aventura temática de dinosaurios. En ese momento vamos a preparar un espagueti a la huancaina. Ahorita va a ir acompañado de una pasta, que es un espagueti, que ya está previamente blanqueado. Vamos a hacerlo con un lomo. Sí, ese lomo ya está previamente salpimentado ya. Ahorita lo va a sellar. Es muy importante que el lomo esté bien sellado y bien ahumado, para que obtenga todos los sabores. Vicky, por favor, coméntanos. Ya, a ver, Fidel, tenemos aquí el espagueti a la huancaina con el lomo, es uno de los platos fuertes de la casa. Bueno, Vicky, entonces, ¿qué te parece si mientras tú nos vas dando la dirección, las redes sociales y los números de teléfono, y si tienes alguna promoción, lo anuncias mientras yo voy probando esos olivosos de fettuccines con lomo saltado? ¿Te parece? Claro. Bueno, nos pueden encontrar en la Avenida Primavera, 464, en Surco, en Chacaría del Estanque. Miren ustedes este delicioso fettuccine a la huancaina. Provecho, Vicky. Está delicioso. Y también exquisito, como dicen por ahí. Ha, 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 ha.